Náquel, Náquel, Xenú, gracias amigos, Náquel, Xenú, Flavio, Náquel, Xenú, Ricardo, este es el canto nuestro por la Patagonia, Cacique Yatel, para Santa Cruz, Náquel, Náquel. Asando una picana de Ñamdú, sorprendió la tarde en el Yehuel, arriero soñador de piño y luz, que supo ese señor en el Ayquen, Náquel, Náquel. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sinchón, ahí anda guanateando, Don Chatelle, la psique así marrón de la Oniquel. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de huelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Cuando recuerdo tiene Don Chatelle, de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Chatelle, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de huelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. Gracias por ver el video.